Vamos a sumar otras voces a la mañana, así son las cosas, respecto de estos cambios económicos, a un economista que es asesor de empresas de la ciudad de Río Cuarto, docente universitario también. Vamos a saludar con nuestros compañeros de tarea, Florencia y Nicolás, a Carlos Segiaro, el villamariense. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Un gusto, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la lectura inicial? ¿Es un paso positivo, necesario el cambio? ¿Estaba desgastado el equipo económico? ¿Qué lectura hace usted? Bueno, el proceso de desgaste de Martín Guzmán, sobre todo de parte de las críticas que venían del entorno del oficialismo, era muy evidente, ¿no es cierto? Fue, por supuesto, sorpresivo, porque a mi juicio el presidente de la Nación estaba dispuesto a sostenerlo, pero el que termina hartándose es el propio Martín Guzmán, porque siente que se debilitaba toda su gestión en términos de las propias internas dentro del oficialismo. A mi juicio el detonante fue precisamente el tema del ajuste de las tarifas, que en realidad se venía dilatando desde un punto de vista administrativo, precisamente porque la Secretaría de Energía está en manos de sectores de la Cámpora, que venían dilatando una decisión ya tomada en términos del ajuste de tarifas que estaba acordado con el fondo monetario, ¿no? Creo que esto es lo que termina detonando para que Guzmán, que en la semana le pidió al presidente de la Nación que desplazara a esos funcionarios, fue lo que terminamos viendo en el día de ayer. Me parece que el presidente y su entorno quedaron juzgados por esto, evidentemente, y eso explica que recién, a últimas horas de ayer, apareciera el nombre de Silvina Batakis, que en realidad, me queda claro, es una decisión consensuada con la vicepresidenta después de haber descartado a otras personas que no estuvieron predispuestas a tomar el timón, ¿no? Porque en realidad durante todo el día de ayer hubo un montón de versiones dando vueltas y me queda claro que hubo ofrecimientos a distintos jugadores que dijeron que no, porque agarrar esto es agarrar ciertamente una tapa caliente, ¿no? Es una situación muy complicada, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, porque en realidad hay un nivel de incertidumbre importante con respecto a lo que va a ocurrir, porque me parece que hay un punto clave en términos de lo que puede pasar, y es si Silvina Batakis va a continuar, va a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario o no. Este es el punto central, digamos, ¿no? El presidente ayer dijo que él va a continuar con la política económica, que es respetar el plan que está acordado con el Fondo Monetario. Pero la vicepresidenta tiene otra opinión. Si Silvina Batakis, ¿dónde se va a parar? Todavía no lo sabemos, ¿no? Todavía no lo sabemos. Cristina Fernández planteó el día sábado y ayer nuevamente que hay que ir por un ingreso universal garantizado, que hay que aumentar por decreto los salarios. En realidad eso es un impulso a un mayor gasto público, lo cual no va en sintonía con lo que se acordó con el Fondo Monetario. Bueno, la verdad es que es muy prematuro evaluar lo que va a ocurrir, es decir, si Silvina Batakis va a continuar los lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario o si va a haber un corrimiento sobre esos lineamientos con un mayor gasto público. La clave también es qué va a pasar con la salida de los servicios, por ejemplo, no menor, ¿no es cierto? Mañana asume Silvina Batakis, supongo que hará una conferencia de prensa, y tendremos algún indicio de hacia dónde puede ir. Pero es todo muy complicado, todo muy complicado, porque alguien dirá, bueno, pero si Silvina Batakis va a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario, dentro de dos semanas o un mes la empiezan a criticar de nuevo desde el entorno de Cristina Fernández. Así que, la verdad, y si pega un salto y quiere ir con una política más estero-boxa, la verdad es que hay que romper con el Fondo Monetario. Bueno, la verdad es que es muy complejo el escenario actual, muy complejo. Y tal vez Silvina Batakis sea finalmente un acuerdo de última hora para no llegar al día lunes sin tener un ministro. Y tengamos más adelante alguna otra decisión en el marco de la gestión del gobierno nacional. La verdad, es difícil evaluarlo por esta zona. De acuerdo a la situación en la que está el país y en la que está la economía, usted, ¿qué opina respecto a si es la persona indicada más allá de cómo llegó al cargo, digamos? La pregunta del millón sería quién puede ser una persona indicada. Porque el tema es el siguiente. El gobierno argentino tenía un plan económico, sí. Hasta ayer lo tenía, hasta el sábado. Que era el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que decir, ese acuerdo no es un plan, sí lo es. Es un plan a tres años que tiene una política, o tenía un plan, tenía una política monetaria, una política fiscal, tenía un horizonte, tenía una política cambiaria, hasta un plan de inversión. O sea, es un plan a tres años. Lo que pasa es que estaba fuertemente criticado entre el oficialismo, porque ese plan es un plan gradualista. El propio Fondo Monetario decía, bueno, si el gobierno argentino hace lo que está establecido en el plan, la inflación dentro de tres años va a ser del 25%. Pero ese año teníamos ya un piso del 80%. Ahora, el tema es, el acuerdo con el fondo, así como estaba planteado en la gestión de Guzmán, conducía a tres cosas de cara a los próximos meses. En primer lugar, un enfriamiento de la economía. Eso estaba planteado en el acuerdo con el fondo. En segundo lugar, una política gradual de reducir la inflación, pero con una inflación parecida ya, digo, del piso del 80%, y solo reducirla en el tiempo en tres años. La consecuencia de esas dos primeras cosas es que obviamente los salarios y la jubilación en este año de ninguna manera podían recuperarse frente al proceso inflacionario. Todo lo contrario, iba a haber un deterioro aún mayor del poder adquisitivo a salario de jubilados, etc. Obviamente, desde los sectores cercanos a Cristina Fernández y más opositores al gobierno, el argumento era, bueno, va a haber, la economía se va a financiar en el segundo semestre, si la inflación va a estar en el 80%, y si no hay recuperación del poder adquisitivo, de amplio segmento de la sociedad, de cajón perdemos las elecciones el año que viene, que fue lo que dijo Cristina Fernández el día sábado. Y sí, la verdad que sí. Sí, entonces ahora sale la crítica, entonces hay que dar vuelta a esto. Para dar vuelta a esto, ¿qué significa? Un plan B es romper el acuerdo con el Fondo Monetario, que fue aprobado en el Congreso de la Nación, después de largas negociaciones. La verdad que acá se abre una caja de Pandora. Mi lectura es, si van por un plan B, ¿qué significa? Pensemos en el planteo de la Presidenta, que dice que gira un ingreso que va a estar garantizado para 7 millones de personas, que gira aumento de los salarios por decreto, y querrán frenar también los ajustes de las tarifas. Bueno, a ver, si vamos por un plan B de esas características, a mi juicio, pasamos la línea que divide la racionalidad de la irracionalidad técnica. Y si vamos por una política de ese tipo, eso puede durar un poco, 4 o 5 meses, pero el escenario que viene va a ser muy complicado. Si Lina Batakis va a estar dispuesta a ir por ese camino, el Presidente va a estar dispuesto a ir por un plan B que realice lo que está acordado con el Fondo Monetario, la verdad, a esta altura de la mañana, no lo sé. Claro, esa es la... Y no sé si lo sabe el Presidente, la verdad que están parados arriba de un volcán. Sí, sí, porque además hablar todo esto, digamos, en tan poquitas horas, obviamente que eso no se soluciona, lleva mucho más tiempo. A mí la duda que me surgía cuando... El Presidente yo creo que sigue shockeado. Me parece que sigue shockeado y aceptó en este diálogo telefónico con Cristina Fernández poner a Silvina Batakis, que es del riñón, obviamente, del oficialismo, pero el que no se marcha en la mañana va a tener para actuar y la verdad, hasta ahora, hasta ese momento, a su de mañana, la verdad yo no tengo mucha idea de qué es lo que ella puede estar dispuesta a hacer o no. Ahora, lo que se lee es que, o sea, digo, en principio, yo no la conozco, pero, digo, siguiendo algunos periodistas, Silvina Batakis es más de una línea intervencionista, digamos, más cercana al kirchnerismo, no ultra kirchnerista, pero bueno, más kirchnerista que Guzmán, obviamente. Entonces, si uno tiene ese tipo de Ministra de Economía y te dicen, che, no, pero Alberto Fernández va a seguir en el mismo rumbo, o sea, piensa la economía como piensa Guzmán, entonces, como, ¿qué hacemos? Buena pregunta, y por la cual no tenemos respuesta. Ahora, Silvina Batakis, en realidad fue Ministra de Economía, del Gobierno de la Prensa de Buenos Aires, y en su gestión, en realidad, en su gestión, ella ajustó las cuentas fiscales, es decir, ella equilibra las cuentas fiscales, ha sido bastante fiscalista. Entonces, ahí hay un tema, Daniel Scioli dijo ayer, Silvina es pragmática y razonable, ni ortodoxa ni heterodoxa. Sí. En realidad, es difícil evaluar para dónde va a ir ella, porque, como vos decís, ella tiene una afinidad, o bien, obviamente, del riñón del kirchnerismo, pero cuando gestionó la provincia de Buenos Aires, como Ministra de Economía, tuvo una posición muy fiscalista, es decir, se le reconoce a Bérez que le dio las cuentas fiscales de la provincia de Buenos Aires, lo cual no es un tema menor, es una provincia con grandes desequilibrios, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado. A mí no es tan fácil interpretar hacia dónde puede ir ella, pero la cuestión, además, de lo que ella piensa es qué margen de maniobra va a tener para actuar. Estamos dialogando con el economista Carlos Sejiano. Para finalizar, Carlos, ¿hizo las cosas bien, Guzmán? Si las hizo bien, ¿por qué se ve obligado a irse? Bueno, a ver, hizo bien o mal. Yo creo que le tocó remar en el dulce de leche, para decirlo de alguna manera. Y en realidad, a mi juicio, es una opinión muy personal, actuó dentro del margen que se podía actuar. Es decir, el acuerdo con el fondo, a mi juicio, era el mejor acuerdo que se podía conseguir, frente a los empleados a afectarnos, creo que en ese punto hizo lo que se podía hacer. Y estaba planteando una hoja de ruta a tres años en el acuerdo con el Fondo Monetario, que fue aprobada en el Congreso, que era relativamente cumplible, difícil, pero relativamente cumplible, si se podía hacer en esa dirección. Lo que pasa es que las consecuencias eran las que dijimos recién. Es decir, acordar con el fondo e ir en esa dirección era un plan a tres años, un plan gradualista, que planteaba reducir la inflación de manera progresiva, pero que de hecho conducía a que este año, al menos, no iba a haber ninguna recuperación de salario, de jubilación, etcétera, en un escenario de enfriamiento de la economía. Y eso del punto de vista político-electoral al 2023 es una cosa difícil de digerir para algún segmento del oficialismo. Ahora, el tema es cuál es el límite de la racionalidad. Porque yo cuando escucho a algunos actores dentro de la interna del oficialismo, pero también en la oposición política, diciendo, no, pero acá hay que resolver el tema de la inflación rápidamente, cuando escucho gente diciendo eso, tanto dentro del radicalismo, dentro del pro, o dentro de los sectores cercanos a Cristina Fandana, me escucho hablar de eso y a muchos periodistas también, por lo sabe, y dicen, no, que hay que resolver el problema de la inflación rápidamente. La verdad es que cuando escucho gente diciendo eso, me acuerdo al creo casero. Quiero flan. Pero que se supone que esto se resuelve mágicamente. Argentina tiene una inflación que lleva una generación de una década. Suponer que alguien puede resolver eso en pocos meses, bueno, que mi inocencia te valga, ¿no? La verdad es que yo escucho gente opinando que hay que resolver una cosa y lo que escucho son quejas porque además tanto desde el entonces de Cristina Fernández como desde la oposición política no he visto en estos últimos meses a nadie que se le caiga una idea. Es decir, quejas todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? No he visto a nadie diciendo cómo hacerlo. Y en ese punto la verdad es que estamos a la deriva porque veo todo un arco político cuestionando la política económica del gobierno argentino y cuestionando el ministro humán pero repito, no he visto a nadie que se le caiga una sola idea de cómo hacerlo. Y creo que no se le paga a nadie una idea porque esto no se resuelve mágicamente. Carlos, como siempre, muy amable por el análisis. Muy bien, también, también. El economista Carlos Ejiaro, asesor de empresas en la ciudad de Río Cuarto pero también es asesor del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria Argentina el docente catedrático universitario villamariense. Así son las cosas.